Después de uno de los divorcios más sonados de la industria de los videojuegos, una de las franquicias con bastante relevancia en la misma quedó con mucha incertidumbre con respecto a su futuro. FIFA ha sido una constante año con año y ver que en esta ocasión tendremos un nuevo juego de fútbol por parte de EA que no llevará el clásico nombre se siente raro. Bueno, eso hasta que te pones a jugar y te das cuenta de que a pesar de la transición de etiquetas, la carne del asunto es por de más familiar. Vale, una nueva era de fútbol ha iniciado con la llegada de EA Sports FC 24 para el PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch y la PC. Antes de comenzar vale la pena aclarar que esta reseña se va a enfocar en la versión para la actual generación de consolas, que es la misma que está disponible en PC. De igual forma les notifico que la versión para computador no estuvo a mi alcance, así que sugiero tomar precauciones para dicha plataforma, más que nada porque ya ven que es bien volátil en cuestión de la calidad al momento de que se estrene un juego. Ok, ya entrando de lleno y retomando un poco la idea del principio, estoy seguro que había cierta expectativa con respecto al lanzamiento de este juego, más que nada para saber cómo afectará el cambio al EA Fútbol. Desafortunadamente, como mencioné, creo que habrá que medir dichas expectativas, pues a pesar de que esta es una oportunidad perfecta para empujar cambios locochones a la fórmula, los desarrolladores se fueron a la segura y de nueva cuenta estamos ante un escenario de mejoras y cambios incrementales. En resumidas cuentas, aunque FIFA 24 no existe, su espíritu vive en FC 24, pues todos los apartados a los que estábamos acostumbrados regresan con el mismo nivel de cuidado de siempre. Y sí, eso implica cosas buenas y cosas malas. Empezando por el gameplay, este, en aspectos generales, no ha cambiado de forma muy substancial, pues a pesar de que tenemos la promesa de una mejora en términos de colisiones entre jugadores, estas se siguen sintiendo muy similares a lo que hemos venido cargando desde hace rato. Generalmente es un volado ver qué tipo de interacciones e inteligencia artificial tendremos en nuestras manos. Unos años la cosa es muy agresiva, otros los árbitros se ponen bien estrictos y luego los porteros son murallas impenetrables que solo generan frustración. Ahora la cosa la sentí algo… relajada. Con decisiones tontas por parte de tus compañeros de equipo y defensores de la IA, con unos guardametas que parecen coladera de baño de central camionera. Dejan pasar de todo. Por otro lado, algo que sí pude notar como un cambio distinguible es el nuevo sistema de estilos, que busca lograr que los jugadores se sientan diferentes unos de otros al momento de tocar el balón. Nada ejemplifica este potencial mejor que cuando estás creando un nuevo avatar en el modo de carrera de jugador, en donde podremos ver todas las opciones que pueden modificarse y los atributos y árboles de progresión que se pueden seguir cuando tu pambolero profesional se desarrolla. Ya que entramos al modo de carrera, desafortunadamente este se siente algo… abandonado. Pues no percibí cambios radicales a la fórmula de siempre y los sistemas de progresión periféricos de personalidad siguen estando algo bobos. No entiendo cómo es que el hecho de que mi jugador sea dueño de un equipo de esports le ayude en la cancha. Entiendo las clases de ballet, pero lo otro sí está medio pendejo. Lo mismo pasa con el modo de carrera de manager, pues Carmen Sandiego, mi coach estrella de varios años para acá, puede seguir ejerciendo las mismas funciones. Si acaso ahora noté más cinemas en secuencias donde se llevan a cabo negociaciones y demás, pero por lo demás lo más distintivo es la aplicación de cualidades, muy similar a lo que ocurre con los jugadores pero a un nivel administrativo. Con respecto al resto de los modos de juego, seguimos teniendo a los sospechosos de siempre, como los clubes en línea, el kickoff rápido, Volta y el mentado Ultimate Team. Si quieren, para sacarlo rápido del sistema, de nueva cuenta me abstuve de entrar a este último apartado, pues detesto su enfoque en el pay to win basado en microtransacciones. Sé que la gran mayoría de las personas ve a este modo como el central del juego, y se nota porque EA siempre se enfoca en él. Espero que no esté muy metepuño y que los que lo disfruten no castiguen mucho la cartera. La neta, yo paso. Volta por su parte sigue siendo uno de los apartados más relax de toda la experiencia, que aunque se nota ha perdido prominencia con el paso de los años, me gusta que esté ahí para la gente que busque un cambio de ritmo después de partidos más en serial. La cosa sigue siendo enfocada en el multijugador en línea, por lo que siempre es recomendable entrarle con banda, pero es abordable y entretenido en single player también. Con respecto a las licencias, seguimos contando con la presencia de la Champions League y la Conmebol Libertadores, con la diferencia más sustancial de que en esta ocasión hay un énfasis mucho mayor en la rama femenil del deporte. Creo que es una respuesta de la subida de popularidad de las ligas y torneos femeninos, cosa que va bien con el clima actual. Por si se lo preguntan, sí, seguimos con la ausencia de la liga mexicana y el marco de selecciones internacionales está flaco flaco. En apartados visuales el título se ve bastante bien. El tinte plástico de los jugadores aún no desaparece para mi gusto, pero en general el juego sigue ofreciendo un espectáculo que imita competentemente las transmisiones de TV. Me gustó particularmente lo que ocurre cuando hay una falta en el campo, donde ahora ves una toma en primera persona de la perspectiva del árbitro, para que sientas cómo te cae la saliva de los reclamos de los jugadores involucrados. El desempeño de igual forma es excelente, con tiempos de carga cortos y constantes cambios de cámara cuando se anota un gol, con todo y esas tomas mamonas llenas de tecnología de sobra, para saber con qué velocidad se movían los pelos de la nariz de los jugadores al momento de anotar. Seguimos teniendo celebraciones de gol algo repetitivas, pero bueno, creo que esas todo el mundo ya se las brinca. En general nos encontramos ante un paquete que claramente no se tomó la molestia de mover el bote para nada, y que aunque sí tiene destellos de querer hacer cosas diferentes con su sistema de estilos y progresión de jugadores, se ve que los devs no están listos para dar el salto por completo. Urge que los modos de carrera reciban amor para meterles algo de vida y que le compitan al Ultimate Team por la atención de los jugadores. Si aún no te decides por entrarle a esta nueva era del fútbol EA, la neta, tómatelo con calma. No veo urgencia por dar el salto. Aunque, como siempre, el paquete tiene buena calidad y es competente, le faltó emoción a la cosa. Especialmente al tratarse de un cambio de nombre que pudo haber sido uno de dirección de igual forma. Agradecemos el apoyo de todos nuestros Patreons de septiembre, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.